Puedo decir cosas buenas por personajes, pero no el matchup. Esta es una duda que tengo. Si vos pegás con el limón al focus de Ken o Ryu, ¿le sacás el focus después del segundo limón o no? Si son dos hits, debería ser que sí. Desconozco, salvo que tenga una propiedad extraña, pero diría que sí. Leaf Shield también seguramente sí. Leaf Shield estoy seguro que se lo saca. Sí, sí, debería actuar igual. La forma de romper el focus es con dos hits o pegando un ataque que pegue más de cierto porcentaje. Bueno, vamos a ver a qué stage vamos a ir. Probablemente sea Stadium. No sé, porque el cursor está en Random. Tal vez fue que te va a ir a Random, pero no. Vamos a ir a Pokémon Stadium. No, porque me van a querer cagar. Está bien, están baneando. Nada, no voy a hablar del matchup porque no sé mucho. Sé mucho de los dos personajes, sé mucho de ambos jugadores. Solamente les puedo garantizar que esto va a ser un verdadero show. Qué raro un piqueo para empezar. ¿Qué fueron? ¿Smashville? Fue en Smashville. It's ok. Es que siento que es un stage un poco chico para Mega Man. O sea... Bueno, también hubo Vance del otro lado. No sabemos cómo habrá quedado la situación. Pero bueno, vamos a ver Mega Man Ken, efectivamente. Mega Man Ryu, quizás. No sé. Parece que Mega Man pirada plan. Mega Man Ryu, ok. Mega Man Ryu, tenemos. Game número uno. Smashville Ippu vs Bakuriu. Arrancamos. Vamos a ver quién pasa a ronda 4. Que ya no sé si esto es top algo. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por delante. Arrancan. Se empiezan a medir. Bakuriu cornereando un poco en movimiento. Ippu sin mucho miedo. De uso de sus proyectiles para salir. Y Bakuriu consigue el primer hit fuerte. 24% y al corner. Primera situación. Ippu opta por salir con la opción ofensiva. Se recupera el neutral. Pero pareciera que no pudiera conseguir ese hit. Ese movimiento que le dé el neutral a su favor. Se está sumando daño. Pareciera que lo tiene cornereado. Vamos a ver cómo se hace esta decisión Bakuriu. Tenemos la ofensiva con el Dauntil Tatsumaki. Se enfoca con Rush ahí en el borde. Dándole una opción más. Y el Shakunetsu que va a seguir cornereando a Ippu. Ippu que tiene que encontrar cómo salir el porcentaje. Que empieza a subir rápidamente. Y la presión en el borde de parte de los Yotos. Que no cede un backer que le da un pequeño respiro. Pero no es suficiente. No conecta del todo Bakuriu. Que lo va a tirar afuera del stage. Se mantiene la presión. Mega Man es pesado. Pero ese porcentaje ya empieza a ser peligroso. La primera sangre ya va para Bakuriu. Exactamente. Dauntil, Dauntil, Shoryu. Que era una conversión impecable. Hecha totalmente de libre. Arranca el juego de Sparrow. Sí, Bakuriu. Que está prácticamente intacto todavía en este stock. Pero Ippu que no se queda atrás. Ippu que no se va a rendir. Y empieza a sumar porcentaje de a poco. Parecía que tenía un pequeño vórtex. Dominando el neutral. Pero el Dauntil que le da un pequeño respiro. Que no le va a doblar mucho. Sigue Bakuriu volando de un lado hacia el otro. Tiene que encontrar cómo recuperarse. Pero en el medio un par de trades. Le están sumando porcentaje. Y la brecha que se agranda y se agranda. Apareciera ya ser un stock entero. Vamos a ver cómo resuelve Ippu la situación. Corre por abajo de Ryu. Trata de conseguir un poco de stage. Trata de conseguir un poco de espacio. Y de buscar un Esgar. Lo va a seguir tirando afuera. Va a tratar de eliminar este stock antes posible. Antes que el porcentaje de él siga y siga aumentando. El Ardo ya se está en el stage. Sí. Eso fue bastante arriesgado por parte de Ippu. Sabía que lo iba a buscar en el corner. Consigue el backer. Esto podría ser súper peligroso para Bakuriu. El stock pero justo no llegó a sacar ese stock. Muy buen movimiento en el suelo de parte de Ippu. Corriendo por abajo de las hitboxes de Bakuriu. Bakuriu que está optando un poco por los aéreos. Y está buscando el downlink solamente para convertir cuando le cierra un stock. Para lo cual falta bastante poco la plataforma para ayudarlo a cruzar de un lado al otro. El uso de forward smash. Dashback into forward smash nuevo. Que no va a ser suficiente. Y este corner es súper peligroso. Vamos a ver cómo sale un shield break. Y se va a caer con ese shield break. Exactamente. El shield break era el primero de la noche. De la tarde mejor dicho. Pero le va a leer un doble salto. Pueden dar una situación bastante complicada. No hay salto para Bakuriu. Y el Tatsumaki se empuye a goce. Muy buen recovery de parte de Bakuriu. Nunca dudó. Estaba sin salto. Tenía los recursos limitados. Pero el uso del Tatsumaki que le dio el borde justo ahí. Está en 140. Mucho rage. Ippu tiene que capitalizar lo antes posible de la próxima situación. Que es el neutral. Tiene que cerrar este stock. Vamos a tener un backdoor. No va a ser suficiente. Situación off stage. La meta play para acondicionar un poco. Bakuriu que no vuelve. Muy, muy por abajo. Se choca contra el techo de Smashville. Pero el down tilt de Ryu que conecta perfectamente Tatsumaki y Senpukiaku. Aumentando ese porcentaje. Aumentando cada vez más y más la brecha. Un afortunado Miss Input para Input. Para Input. Miss Input para Ippu. Que le da un respiro. El primer lift gen del partido. No conecta. Focus Attack level 3. Va a ser castigado. Pero no fue tan castigado. No se animó a correr. Era bastante peligroso. Podía haber hecho un Joryuken. Podía haber hecho un spot. Podía haber hecho un down tilt. Opta por castigar de lejos un Wispanish con la meta. Y lee los movimientos aéreos de Bakuriu. Bakuriu que un poco desesperado para salir del córner. Arranca una presión de Ippu. Muy lindo spike. Esto ya puede estar para cualquiera de los dos. Exactamente. Ippu parecía la que empezaría a entender un poco más las opciones de Bakuriu. Joryuken que no es suficiente. Se agarra al borde. Vamos a ver cómo sale Ippu de la esquina. Cualquier error le puede costar carísimo. Un error puede ser un game. Vamos a conectar un backer. Trata el de un salto. No lo conecta. El Tatsumaki se empuje a Cufara del borde sin mayor problema. Bakuriu que empieza a buscar ese backer. Bakuriu con sed de sangre. Bakuriu que ve tres números en el porcentaje y sabe que cualquier cosa cierra el partido. Sí, se lo lleva con ese Joryuken. Lo peor es que tipo... Como que... Saca un stock y de la nada es como... No, yo voy a tener esa presión en vos. Vos no me vas a sacar la presión. Yo te la voy a dar. Sí, sí. Se notaba que en cuanto Ippu subió a 100% se activó una... Es impresionante como Bakuriu vuelve a tomar todo el momentum del juego. Sí, nunca lo perdió sinceramente. Tuvo un par de vortex. Tuve un par de vortex. En esos momentos que les estuvo yendo bien, metió un spike bastante clean. Sí, la verdad es que lo tiró mucho fuera de stage y alguna iba a funcionar. Funcionó, capitalizó bien, pero Bakuriu mantuvo la cabeza fría, tuvo el lead, lo supo aprovechar. Y con una sed de sangre sobre el final donde empezó a fichar backer, a fichar down till era como... Activo de modo tengo que cerrar esto y le funcionó. Es increíble como... Sí, él... Se demuestra que es el campeón en esos momentos, ¿no? Es como que él demuestra que su personaje da miedo. Él da miedo. Bakuriu tiene un juego donde te cornerea muy bien, usa muy bien los footsis. Bastante pareciera que estarías jugando Street Fighter, mandando sin onda por el piso. Era lo que justo iba a decir. Lo vengo diciendo desde el juego pasado. Mira, cornerea simplemente con la presencia. Sí, cornerea mucho con la presencia. Empiezan los downs y ya el escudo se va a dar vueltas solo. Va a seguir castigando. Tenemos un lips y lo vamos a ver si puede. Mantén estirada una ventaja de la caipo. Un par de limones sobre Bakuriu que suman un porcentaje casi que... No es notorio, pero ayuda. Son un par de hits. Tiene que landear. La Metable va aterrizando sobre Bakuriu. Tiene Metable y la tira hacia adelante. Trata de darle un roll hacia adentro. No lo consigue. Bakuriu que recetea neutral. Y de a poco la cancha de Ipuk empieza otra vez a acabarse. El uso de los limones buscando un pequeño respiro. Pareciera que lo encontraba, pero Bakuriu que no le va a ceder el stage gratis. Si querés el stage te vas a llevar un down till. Y cada down till es super peligroso porque puede pasar eso. Puede pasar eso que veíamos ahí. Se acerca, se acerca. Y el uso de los limones para alejarlo. Parecer equipo consigue un respiro. Va a conseguir un knockdown. El forward match que no conecta. El shill breaker super peligroso. Bakuriu que rolea hacia adentro. Cornereándose. Lo corre, sí. La de Ale. Esa es muy la de Bakuriu. Tipo down till, correrte, le derte el miedo que vos querés salir de ahí. Estás haciendo guía hacia afuera. Tenés muy poco tiempo para pensar. Te da mucho miedo. Tipo, decís, tú no, me voy a poner el escudo. Y él dice, no. No lo vas a poner, te lo voy a romper. Ah, no, sí. Yo estaría en la situación de los down till para cerrar el stock. El Tatsumaki se empuque a cuqueamos retigua. Los hits de Ipu que parecía que iban a cerrar el stock. Pero 31% durísimo. Un graf bifiado Bakuriu que no duda en ningún momento con su punish. Y Ipu que no se queda atrás con el uso de su dash grab. Para tratar de capitalizar en el borde. Lo deja cornereado. Intenta conseguir un backer. No consigue mucho. La meta ley en el escudo. Va a ser safe. Tiene la meta ley en la mano. Vamos a ver cómo resuelve esto. Intenta de conseguir el Yoriu que no lo va a conseguir. Y es Bakuriu quien castiga Ipu. No recibe un castigo muy fuerte. Pero sigue la lluvia de golpes de Bakuriu sobre Ipu. El porcentaje que aumenta ahí los stocks de Bakuriu. Que no bajan. Pero va a conseguir un backer. Muy lindo top. Sí. Dándole un golpe de aire fresco a Ipu. Tenemos una bomba pegada. Los pies de Ryu no pasa mucho. 16%. Parece que empieza a sumar porcentaje. El gameplay de Ipu es claro. Es correr hacia atrás. Tirar limones. Y en cuanto consigo. Un pequeño estado de ventaja. Capitalizar lo más posible. Mientras que esquivo la serie de down till. Y la lluvia de kill moves. Que puede rebolear Bakuriu sobre Ipu. Juego de Rolls. Muchísimo cuidado con ese escudo. Opta por salir saltando. Esto puede ser castigado. No. Cancela. Sí. Eso es lo que veníamos diciendo. La plataforma de Pokémon. Teigón. Ese escudo está chiquito. Ipu se escapa. Ahí sí fue castigado. Pero. ¡Uh! Un muy buen color. De parte de Ipu. Y ahí estamos. ¿Vuelve? No. No vuelve. Teniendo la ventaja del stock. Ipu por primera vez en lo que va del set. Con una ventaja de un stock. No está tanto en kill per se. Intenta buscar un color Don Breaker. Sí, sí, sí. No lo consigue. Parece que lo quiere seguir buscando. Quiere descondicionar con un frame trap. No sé qué quiso hacer ahí Ipu, pero. Ipu está teniendo una ventaja considerable sobre nada más ni nada menos que Bakuriu. Está cornereado, pero tiene la ventaja. Eso no sé si fue un bisinfo o un aptil fuerte. Que se le escapa. No tiene saltos. Y no be my off the situation. Y el counter para Ipu. Two stock. Two stock. Empatando. Con 12 spikes. Por favor. Empatando de set 1 a 1. Contra Bakuriu. Cerebral. Todo cerebral. Muy bien Ipu. No, two stock. Súper adaptado. Muy bien. Encontró un game plan. Muy bien adaptado. Pero sin embargo te voy a respetar las opciones. Salió de los down deals. Y Bakuriu que se mantiene con Ken. Esto es game número 3. El game que define el set. Porque esto todavía es al mejor de 3. No hay el stage. Tenemos Susaku Castle Omega. El stage posiblemente favorito de Bakuriu. No tengo ninguna duda. Vamos a ver cómo se desenvuelve Ipu sin las plataformas. No lo voy a aprovechar demasiado en este game. Siento que en Smash Bros las usó un poco más. Para moverse de una punta del stage al otro. Pero acá. No very safe. No hay mucho lugar donde landear. No hay mucho lugar donde escapar. El uso de Rush. Para volver al stage. De parte de Ipu. Hubo una Metal Day que va a ser Wisp. Anicheada. Rush para salir del peligro. Aterriza con Leaf Shield. Consigue un respiro. Un poco de porcentaje. Muy bien. No castigó. No castigó. Pero me gustó mucho ese dashback hacia atrás. Aterriza con Foward Air. Los porcentajes. Que hay una leve diferencia. Pero en un segundo se puede dar vuelta. Ipu que corre. Sabe muy bien capitalizar. Consigue esos dashbacks. Lo mantiene en la esquina. Se le escapa Bakuriu. Mucho daño al escudo. El backer que no conecta. Y la presión. Esos flashbacks del Smash 4. Ver a Ryu tirando upteam en la esquina. Todavía por el Tatsumaki. Se empuque. Lo acerca a un porcentaje súper peligroso. Está utilizando todos sus recursos. Para evitar aterrizar en el suelo. Vamos a ver. Cómo sigue escapando. Está usando bastante bien a Rush. Sí, sí, sí. Usó todo muy bien. Sigue cornerado. Pero logró evadir una situación. Que podía haber sido súper peligrosa. El dashback que castiga. El dashback de parte de Ipu. Esto está a un Zoryuken. Zoryuken. La crashback para ponerla de borde. No afectó mucho. Sinceramente Bakuriu. Lo estaba esperando a distancia de roll. Y ahora otra vez esta ventaja. Que es esa grandaria. Y agrandar el downer de nuevo. No llega a pegar ese downer. Pero. Estuvo un muy buen intento. Puede castigar. Muy lindo dashback de parte de Ipu. Busca otro. No lo consigue. El Zoryuken que pega. Por arriba del borde. Sumando un poco de porcentaje. Se miden ambos jugadores bastante nerviosos. Vamos a arrancar. Un punish de parte de Bakuriu. No lo extiende mucho más. Tenemos una seriedad. Persegna muy bien Ipu con el uso de Rush. No sé exactamente qué está buscando. Pero la falta de plataforma la está compensando muy bien. Moviéndose en el aire así. La está compensando muy bien con el Rush. Sí, sí, sí. Si tenemos un neutral error. No va a llegar a mucho más. Pero el porcentaje se agranda. Y esto es más de un stock de diferencia. A favor de Bakuriu. En este game número 13. Game definitivo de la serie. No consigue capitalizar con el Zoryuken. Esto sí posiblemente sea stock. Poniéndolo ahí. Tal vez su último stock de Winners Bracket. Mientras que Bakuriu. Con sus sólidos tres stocks. En un porcentaje donde está bastante cómodo. En un station está bastante cómodo. En una situación donde estuvo muchas veces. Donde tiene que buscar cerrar el partido. Tiene que sumar un poco de porcentaje. Corner de Ardo. Mientras que Ipu. Tiene una montaña enorme por trepar. Pero todo esto es posible. Todo es posible en el smash. Viene de un two stock. Vamos a ver cómo resuelve esto Ipu. Se hace. Se aleja. Se toma su tiempo. El reloj dice 5.45. Todavía hay tiempo para ver qué hacer. Lo va a tirar afuera del stage. Va a buscar. El trainer lo consigue. Lo consigue. Ipu todavía en 0%. Pasa la crash bomb. No afecta mucho. La meta le hacía arriba. Aterriza con el pegar sobre el escudo. Sale roleando. Ok. Está bien. Sí. Creo que es mejor rolear que que te rompa el escudo. Ahí que te mueras en serio. Uy. Situación peligrosa. Situación muy peligrosa. Situación bastante fea. El fea. No sé qué decir. El Fogarer que le dio un respiro a Ipu ahí en el borde. Ipu está jugando cordereado. Pero está acostumbrado. El backer de lleno en la cara de parte de Bakurio. El Fogarer que le da otra vez un respiro. No consigue el centro del stage. Bakurio que no lo deja respirar. Cada vez que Ipu trata de conseguir stage. Bakurio no se la deja pasar gratis. Acá puede ser súper peligroso después de terminar la historia. Parece que no. Ipu va a tener otra oportunidad más. Pero va a ser cuanto le dura. Dauntil Shoryuken le va a cerrar el set a Bakurio que avanza. Muy bien. Muchas felicidades ambos jugadores. Dos a uno para Bakurio que avanza. Winner's round cuatro. Sí, la verdad estuvo muy lindo el set. Sí. Los dos tuvieron momentos en los que se... Perdón, pero yo tengo que ir a jugar. Así es que te dejo rápido. No. No, me quiere ir para atrás. Me ha rompido a Dios. ¿Cuándo hay que ir jugando? De Galil.